Hola que tal bienvenidos a Brain Logistics hoy vamos a hablar sobre el tema de canales de distribución ya que este es un tema muy importante en el aspecto logístico te recuerdo suscribirte y activar la campanita si no lo has hecho para que cada vez que subamos contenido youtube te avise que estamos subiendo nuevo contenido vamos a ver este tema canales de distribución primero que es un canal de distribución podemos decir que un canal de distribución es el camino o recorrido que debe seguir un producto desde el fabricante hasta el consumidor final o el cliente este recorrido para poder llegar al consumidor final puede ser directamente de la fábrica al punto donde se requiere tal y como lo observas en la lámina pero también se le puede hacer llegar mediante etapas o mediante algunas capas por ejemplo aquí vemos un canal de distribución pero puede que este canal de distribución tenga un mayorista 1 mayorista 2 un minorista o detallista como se les llama en ocasiones así que puede llegar por medio de varias etapas el producto tal y como lo vemos aquí se puede desglosar en múltiples capas todas estas capas las vamos a estar analizando en el vídeo sin embargo nosotros no somos los que determinamos cuántas etapas o por cuántas etapas se va a mover el producto a través del canal de distribución el que lo decide es el fabricante también va a decidir otra cosa más respecto a su producto va a decidir si la venta es directa es venta indirecta y qué tipo de canal va a utilizar primero debemos entender qué es la venta directa vamos a analizarlo en venta directa encontramos un sistema de comercialización donde el único participante es el fabricante que va a utilizar a sus propios agentes comerciales o vendedores para realizar las ventas de su producto cómo funcionan estos vendedores propios bueno estos forman parte de la nómina de la empresa o la fábrica que está produciendo el bien y los agentes comerciales son un poco más individuales no forman parte de la plantilla de la fábrica sin embargo si se dedican directamente a vender el producto a los clientes finales y reciben una comisión por las ventas que están realizando así que ya sean agentes comerciales o vendedores propios están realizando una venta directa porque te lo repito porque se está vendiendo directamente del fabricante al consumidor final ahora los vendedores de productos de puerta en puerta pueden ser un ejemplo de los agentes comerciales por ejemplo cuando van y te ofrecen internet o también cuando nos llega un catálogo del abono alguien nos lleva un catálogo del abono y nos ofrece producto de este fabricante pues es una venta directa y suele ser utilizada por muchos fabricantes actualmente a final de cuentas es el fabricante el que va a decidir si usa este tipo de venta por el tipo de producto que use muy bien vamos a ver ahora lo que es venta indirecta la venta indirecta como en este caso que observamos en la lámina es cuando el producto va a ser revendido por otros participantes del canal de distribución por ejemplo los mayoristas los detallistas estos se hacen cargo de comprarle el bien al fabricante para después ya sea que lo vendan al consumidor final o lo revendan al consumidor final o lo revendan a otro participante del canal de distribución aquí tenemos los dos casos el fabricante produce el bien el mayorista lo compra sin embargo el mayorista no se lo vende directamente al consumidor final lo distribuye entre los detallistas o minoristas de determinada zona geográfica que después hacen llegar el bien al consumidor final sin embargo también existe en venta indirecta otro modelo donde sólo entre el mayorista que hace llegar el producto al consumidor final así que este tipo de venta es la llamada venta indirecta porque porque el fabricante no está vendiendo directamente al consumidor final está poniendo el producto en un canal de distribución donde son otros los que se encargan de revender el producto para poder hacerlo llegar hasta el consumidor final veamos el último punto del tema de canal de distribución tipos de canales muy bien como ya veíamos al principio cada canal se puede desglosar dependiendo los participantes que cuente o con los participantes que cuente el canal de distribución en el primer nivel por así decirlo tenemos el canal nivel cero donde se realiza la venta entre fabricante y consumidor final aquí están los acrónimos los preparamos para que tú los puedas revisar así que el fabricante le vende al consumidor final la mayoría de los productos que se van a mover en el canal nivel cero son productos de alto valor unitario y su venta sólo se realiza entre empresas como cual es bueno probablemente sean artículos que son usados en temas de maquinaria industrial construcción en temas de aviación en temas de fabricación de armas etcétera son productos que sólo se pueden comprar entre empresas después de ello tenemos el canal nivel 1 el canal nivel 1 es cuando el fabricante vende a un revendedor o un mayorista y después se lo hace llegar a un cliente final sólo tenemos un intermediario en el canal nivel 1 canal nivel 2 bueno aquí es cuando ya encontramos al menos dos intermediarios antes de llegar con el cliente final en este caso tenemos al fabricante tenemos al mayorista tenemos al detallista y por último al consumidor final veamos el canal nivel 3 en el canal nivel 3 suele haber ya más implicados más de cuatro más de cinco porque porque es un canal realmente largo por el tipo de producto que se maneja como en este caso es muy similar al canal nivel 2 sin embargo agregamos el tema de un importador y así se pueden agregar otro tipo de componentes a este canal de distribución o a este nivel de canal por ello es que cada empresa decide en qué nivel se va a colocar su canal de distribución muy caro mi producto o sólo lo utilizan empresas para fabricar otros productos probablemente el canal nivel 0 vendo verduras a la mejor canal nivel 1 porque sólo alcanzó almacenarlos una vez y después tengo que entregarlos al cliente final entonces depende de la empresa o el productor que qué tipo de nivel o qué nivel de canal va a utilizar qué puede llegar a pasar si nuestro producto le metemos un canal o un nivel de canal realmente largo bueno tener un canal largo aumenta los costos de almacenamiento y transporte y a final de cuentas eso se va a notar cuando entregamos el producto al consumidor final porque porque si nosotros tenemos un producto que es para canal nivel 1 donde nada más ocupamos un mayorista pero estamos utilizando un canal nivel 2 estamos haciendo un movimiento más de almacenamiento y distribución al final si el producto aquí aquí en el nivel 1 nos cuesta 3 pesos acá nos va a costar 5 pesos al cliente final y si la competencia está bien ubicada en el canal nivel 1 pues obviamente ellos van a vender más que nosotros por el simple hecho del precio entonces tenemos que aprender a reconocer claramente el tipo de canal donde debemos estar así que esto es lo que queremos ver o queríamos ver con ustedes respecto al tema de canal de distribución esperemos que este vídeo te sea de utilidad y pero Gracias por ver el video